¡Adiós! ¡Luis, tranquilo! ¡Luis, tranquilo! ¡Luis, tranquilo! ¡Luis, tranquilo! ¡Luis, tranquilo! ¡Primero de cuatro! ¡Siete o seis! Yo que no la bote. Luis, no te vayas ahí, Luis. No la cojas, Luis, no la cojas. ¡Sí, sí! Yo ya hablé con el árbitro, yo que no voy a cantar eso. Si está lejos, no voy a ir. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!